Este ritmo tan dulce, que vivo a su alma llena, es amor, vida y quietud, es mi lindo guaguanco, y dice así. El ritmo tan dulce, que vivo a su alma llena, es mi lindo guaguanco, y dice así. El ritmo tan dulce, que vivo a su alma llena, es mi lindo guaguanco, y dice así. El ritmo tan dulce. El ritmo tan dulce. El ritmo tan dulce. Te invito a bailar, te invito a vacilar, con dulzura mi canción. Te invito a bailar, te invito a guaguanco, palabra de blanco, con ritmo de negro. Que fue en el África que llegó, es mi lindo guaguanco, y en las antiguas se conoció, se bailó, es mi lindo guaguanco, pero qué lindo, pero qué lindo mi guaguanco. Es mi lindo guaguanco. Es mi lindo guaguanta. Es mi lindo guaguo. Es mi lindo guaguanta. Es mi lindo guaguanta. ¡Gracias!